Universitarios del país marcharon en defensa de la patria. La Universidad autónoma, que trabaje en la calle, que trabaje en las aficiones, en los medios generales comunitarios, que está en la calle, porque hoy la universidad defiende la patria, porque está consciente la universidad que defiende esta patria, que solamente defendiendo la patria se defiende la universidad. Hoy la universidad, hay universidad porque hay patria, una patria que es la misma patria que el señor Bolívar y que Chavero la ha devuelto.